Hay gente, no veo algunas banderas, veo esto que está pasando ahora, mira lo vi de reojo, gente que está ahí en la 9 de julio, a esta hora. ¿Se había armado alguna respuesta de redes sociales? No quiero asegurarlo porque no sé si se trata de esto, pero había algún comentario en redes sociales. Entonces, en esta carta que publica hoy el expresidente en el diario La Nación, hablaba y de alguna manera apoyaba las movilizaciones y se había empezado a hablar de esto en redes sociales. Me pregunto si es eso lo que estamos viendo. Me imagino que sí porque se había hablado de las 4 de la tarde, ¿no? Así que puede llegar a ser. Justo lo vi de reojo que hoy lo tenemos en una de las pantallas y vi que había gente. Por lo menos no están cortando la calle a esta hora, solamente... Lo más importante es que mantengan la distancia exactamente. Vamos a estar atentos a lo que pasa en el abelisco, por supuesto. Más gente ahora, ¿eh? Sí, más gente, por supuesto. Estaba convocado para las 4 de la tarde, como vos decías hace un rato, con lo cual se empieza a anotar. La carta hoy del presidente Mauricio Macri tenía un apoyo a este tipo de convocatorias. Diferente... Sí, hecha a través de las redes sociales. Sí. Viste que siempre... Bueno, a nosotros nos etiquetan en básicamente todas las noticias habidas y por haber. Siempre a uno lo están informando. En esta, yo la verdad que nunca me habían... No me traje hasta hace un ratito, nada más. ¿Y Nacho, cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marina, ¿cómo estás? La verdad es que fue bastante impactante. Yo estaba yendo para el canal, precisamente para hacer Buenas Semanas, y de repente, siendo por 9 de julio, empieza a llegar como una aluvión de autos y autos y autos, y nos tuvimos que desviar todo el tránsito como está el abelisco en estos momentos. Repito, de gente se ve. Gente desde los autos agitando banderas. Se ve gente arriba de los autos también agitando banderas. Hay gente que llega caminando desde el norte hacia el 9 de julio, hacia el abelisco. No sé si desde el sur también están viniendo, porque la verdad es que no llegué todavía a la otra punta de la ciudad. Se está desviando todo el tránsito dentro de lo posible porque se están armando varias cuadras de congestión antes del abelisco. En el caso donde yo me tuve que desviar, me tuve que desviar a la altura del Teatro Colón, porque ya a partir del Teatro Colón hacia el abelisco no entra un alfiler más en autos. Entonces, estoy tratando de desviarme para otro lado. Había una cuestión también ahí que en algunos casos no se dejaba desviar el tránsito también por la avenida Córdoba, como para tratar de que no se generen congestiones alrededor. Lo cierto es que hay mucha gente que está llegando y que, o sea, yo lo viví como algo súbito. La verdad es que fue medio extraño porque estaba manejando yendo para el canal y de repente empiezo a darme cuenta, acá atrás mío viene una oleada de autos y al costado también. Y ahí es donde se genera como una especie de embudo. Que ya les digo, desde la línea del Colón, es decir, hacia adelante, en el sentido del abelisco, ya no se puede, no entran más autos. De hecho, la gente empieza a parar los autos y como les contaba antes, en algunos casos se paran arriba de los techos, ya directamente y empiezan a jitar banderas. Perfecto, Nacho. Ahí estamos viendo imágenes con la motocam de TN a la derecha, con la imagen de la izquierda. Desde arriba podemos ver todo esto que está sucediendo, no solamente en el abelisco, sino también, hay que decirlo, lo mostramos recién, en el centro cívico de Bariloche, en Mar del Plata, en diferentes provincias, me imagino ahí también en Córdoba. Yo me voy a grabar algunos videos, no sé si me llegaron a poner, pero me bajé del auto y grabé algunos videos dentro de la introducción, porque también lo que se da el canal. Pero bueno, la verdad es que me impactó personalmente porque fue como muy de golpe todo. Se venían convocando hace varios días a través de redes sociales. Yo insisto, el apoyo del expresidente al día de hoy posiblemente le haya dado un mayor impulso y la característica viene siendo también que la gente se acerque en auto, ¿no? Digo, son estas nuevas marchas de la pandemia en las que algunas personas no respetan la distancia social, pero otras sí, entonces manifiestan desde el auto, ¿no? Y con estas medidas de cuidado. Nacho Otero, mientras tanto, ¿vos vas a llegar en horario o nos estás avisando por acá? Ah, en su silencio lo compromete más, señor Otero. Ahí estamos, en un rato vamos a volver con Nacho Otero que estaba pasando ahí por el obelisco, se bajó, pudo grabar algunos videos, ahí estamos viendo esta gente que se ha autoconvocado a través de las redes sociales. Hace un ratito mostramos imágenes antes de las 4 de la tarde, eran menos, ahora cada vez son más. Mucha gente en el obelisco, muchos también respetando la distancia, esta marcha autoconvocada por diferentes personas en todo el país, a través de las redes sociales, ahí estamos viendo, ¿eh? Gente con banderazo, banderazo, bocinazo, cacerolazo también, y no solamente habíamos una persona mayor ahí. Prácticamente ha habido uno por mes. Lo que va de la pandemia, insisto, algunos con apoyo más directo de la oposición. En la carta, en realidad es una columna que escribe hoy, que publica hoy La Nación, del expresidente Mauricio Macri, daba un apoyo directo, ¿no?, a estas convocatorias. Hay un hashtag, estaba leyendo ahí en Twitter, es 13S por la República, 13S todos a las calles, ahí se están compartiendo diferentes fotos, estoy mirando lo que la gente está escribiendo, en Olivos, en Pilar, en Córdoba, en La Plata. Hay un hartazgo, básicamente, generalizado en toda la gente, en cosas que vienen sucediendo en el último tiempo, ¿no? Básicamente, la gente es muy amplio el reclamo, muy amplio, desde la reforma judicial, hasta la inseguridad, hasta lo que está pasando con la economía. Lo que está pasando con Lázaro Báez en los últimos días, en la última semana. Ahí estamos viendo la imagen de la izquierda, el obelisco, no sé si lo logra enfocar la cámara, pero un poquito más a la izquierda del obelisco, no sé si lo podemos poner a pantalla completa, se ve una columna de autos que están sobre la 9 de julio, en su rato lo decía Nacho Otero, ves que vienen de ahí y se quedan trabados, la gente está manifestándose desde el auto, Marina. Una de las características principales de esta convocatoria, se ve mucho de eso, se ha visto por lo menos en las últimas marchas, tiene que ver con mantener las medidas de cuidado para poder manifestarse sin poner en riesgo la salud, ni de uno ni del resto de los manifestantes, muchos hacen esto banderasio, bocinazo desde el auto, otros ya vemos, eligen bajarse y estar en la calle, por ahora, por lo que estábamos viendo, hay espacio para que se mantenga la distancia, es muy importante que esto ocurra. También hay gente en la Quinta de Olivos, o sea, algunos que han ido para Olivos, estamos viendo diferentes imágenes, ya vimos Bariloche, ya vimos La Plata, como siempre, igual pueden compartir fotos y videos a través de TN y la gente, ustedes siempre nos pueden mostrar lo que sucede en diferentes lugares, donde las cámaras de TN todavía no llegaron, ahí ustedes nos pueden mostrar lo que sucede, en Avenida Cabildo y Juramento, corte total por manifestación, 9 de Julio entre Córdoba y Avenida Corrientes, también corte total por manifestación. Esto está pasando ahora, imagen en vivo del Obelisco, 4 de la tarde, 56 minutos, lo estás viendo a través de la pantalla de Todo Noticias, estamos en cada uno de los lugares, en cada una de las provincias, te estamos mostrando qué es lo que pasa en cada uno de estos puntos, en los cuales la gente se ha autoconvocado, viendo lo que pasa ahí en el Obelisco, la imagen que tenemos también desde la cámara de arriba, podemos ver que hay muchísima cantidad de gente, no se está afectando, entiendo, los carriles de Metrobús, los otros sí, porque pasan, claro, los autos y se van quedando, van tocando bocina, y luego algunos avanzan, mira, ahí partimos la pantalla ahora en 6, estamos en la ciudad de Buenos Aires, Obelisco, La Plata, Bariloche, Mar del Plata y Rosario, todos, todas estas imágenes en vivo, a esta hora, con este banderazo nacional, así es el nombre, incluso ahora si nos metemos en Twitter, hashtag número 1, trending topic número 1, 13S, todos a las calles, Ojalá, suscríbete al canal, la página nos tiene un turista, la página nos tiene un muy bonito valor, veis que sí nos hace al darle un muy bonitoísimo, Desde la página nos tiene un compromiso, o queens,